El objetivo de este ejercicio es cómo solucionar las situaciones de igualdad pero sobre todo de superioridad en ataque. El ejercicio comienza con un uno contra uno de una jugadora desde línea 22 que enfrenta a una jugadora que inicia en área. Después otra jugadora arranca con bola desde línea 22 para jugar un dos contra uno. Una vez finalizada esa acción comenzamos desde una de las dos bandas desde la posición de antiguo córner y se jugará primero un tres contra dos y una vez finalizada esa acción se juega un cuatro contra tres desde el lado contrario. Cada acción tiene su táctica en el uno contra uno deberán buscar una zona para tirar. Mientras que en el dos contra uno el jugador sin bola tiene que buscar la línea de pase para poder rematar. A medida que avanza el ejercicio los jugadores irán encontrando diferentes formas y estrategias para solucionar las superioridades. Así en el dos contra uno empezarán a encontrar soluciones de pase y boi. Mientras que en el tres contra dos empezarán a encontrar posiciones de triángulo. Este triángulo permite siempre encontrar uno de los dos pases ya que los defensas no podrán llegar a tapar los dos. En el cuatro contra tres la figura geométrica que nos va a dar mayor superioridad sería el cuadrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!